Bueno, ¿cómo te va el balón? ¿Todo bien? ¿Cómo es tu nombre? Germán, soy Germán ¡Si viene el amigo Germán! Germán, soy Germán Germán, soy Germán Germán, soy Germán, soy Germán ¿Estamos preparados? Se viene el amigo Germán de Buenos Aires Y el dique dice 5, 4, 3, 2, 1, ¡Alequilla! ¡Impresionante! ¡Fuerte el aplauso! ¡Alequilla Germán, disfrutando, viviendo plena experiencia de Germán! ¡Alequilla! 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 ¡Alveno! ¡Buenos días! Yo no quiero estar aquí. ¿Quién lo haces aquí? No, 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 no. No, 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 no.